Tus ojos verdes que me recuerdan el mar azul cuando se pone color verde Tu cara bella que me recuerda a aquella estrella que brilla siempre cuando aparece Tu cuerpo dulce que me seduce y hace que vea todo tan bello, todo tan grande En tus rincones encuentro pases, mis emociones, mi libertad En tus susurros, en tus gemidos encuentro la gloria Eres mi nido, en tus gemidos encuentro la gloria Tú eres mi nido Tu cuerpo dulce que me seduce y hace que vea todo tan bello, todo tan grande En tus rincones encuentro pases, mis emociones, mi libertad En tus susurros, en tus gemidos encuentro la gloria Eres mi nido, en tus gemidos encuentro la gloria Tú eres mi nido Tú eres mi nido, en tus gemidos encuentro la gloria